Hola, viste con mi nueva máquina, la Ray-Bone, una 60-40. La verdad me he quedado alucinado de lo bien que imprime, lo versátil que es. Pueden imprimir cualquier cosa. Ahora mismo estoy imprimiendo a su lado en relieve, ¿vale? Pero puede hacer cualquier cosa que te se venga a la cabeza siempre y cuando lo pase de 15 centímetros. Yo he hecho boli, metraquilato, madera, de todo. Aquí también he hecho un azulejo en relieve, ¿vale? Con tinta blanca, con bandido transparente, una pasada, ¿vale? Y la verdad, yo nunca había comprado una máquina de ese tipo. Yo creí que iba a ser más complicada, pero la verdad no es difícil. Eso en un mes lo aprendes rápido. Y sobre todo el trato que he tenido con Harvard, alucinante, alucinante. Un buen vendedor me ha atendido siempre genial. En general, cualquier duda más respondido y el trato, vamos, espectacular. Vamos, que el día que compro la máquina, se la compro ahí. Porque tanto el trato de la empresa, la caída de la máquina, el soporte técnico y la atención que a mí me ha dado, una confianza que vamos, que sin pensármelo. Muy recomendable. Tanto por la impresora que es, que es muy buena. Tanto como el trato y el servicio técnico que tiene. Muy recomendable. Tanto como el trato y el servicio técnico de la máquina, 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 la máquina. Gracias.